Buenas tardes, estamos aquí en la delegación Miguel Hidalgo, estamos haciendo la presentación pública número 402 de una manifestación de construcción desde el 14 de junio del 2016. Estamos en Bahía de Morlaco 74, en la colonia Verónica Ansures, nos acompañan aquí los vecinos colindantes, nos acompaña el desarrollador. El comité vecinal de la Verónica Ansures fue convocado, estamos esperando que hagan aparición algunos de sus miembros. Sin embargo, vamos a empezar por respecto a los que ya llegaron a tiempo. Se está presentando una obra nueva, manifestación tipo B, habitacional, 3 niveles, 5 viviendas, un semisótano y 10 cajones de estacionamiento. El uso del suelo es HC-3-30-M, lo que quiere decir que es habitacional con comercio en planta baja, 3 niveles, 30% de área libre, una densidad media de una vivienda por cada 50 metros cuadrados de la superficie total del terreno. La superficie del predio son 267.60 metros cuadrados, con un desplante de 182.95 metros cuadrados, un área libre de 84.65 metros cuadrados, lo que equivale al 31.63% de la superficie, cumpliéndose con un poco más del mínimo requerido. La superficie a construir sobre el nivel de banqueta son 558.5 metros cuadrados y bajo el nivel de banqueta de 261.28 metros cuadrados. Cuenta con una solicitud de licencia especial para demoliciones en proceso y una superficie máxima de construcción permitida en el certificado único de zonificación de uso de suelo de 561.96 metros cuadrados. Antes de seguir, le vamos a repartir aquí a los vecinos colindantes la nota que acabamos de leer, para que tengan ustedes evidencia de lo que se dice y puedan consultarlo en cualquier momento. ¿Algún otro vecino? ¿Algún otro vecino? Bueno, pueden tomarle fotos aquí a esta, para que tengan ahí la información, porque ya tenemos cuatro nada más. ¿La van a tomar allí? No, allá que le tome foto a la vecina. Sí, para que ya tengan ahí la foto, ¿no? Bueno, vamos a presentar, para que quede constancia, de lo que piden derecho a desarrollar aquí los propietarios, el certificado único de zonificación de uso de suelo, para que quede constancia en el video grabado y pueda ser consultado por cualquier ciudadano en su portal de datos abiertos de la delegación Miguel Hidalgo. Presentamos el reverso también. Y este, nos viene ya apareciendo aquí el representante del comité vecinal, bienvenido, gracias. Gracias. Y este, vamos también a presentar la constancia de alineamiento y número oficial para la calle de Bahía de Morlaco 74, para que quede constancia de que estamos en el predio en comento. ¿Ok? ¿Esa es lo que se va a hacer? Esta es la ubicación del predio, conforme a los planos de la delegación Miguel Hidalgo. Es una constancia emitida por la delegación Miguel Hidalgo, donde se da fe que estamos en este predio, ¿sí? La constancia indica que no es zona histórica, no es zona patrimonial, no tiene afectaciones, restricciones tampoco al frente, tampoco a los lados, ni al fondo. ¿Sí? Eso es lo que dice la constancia de alineamiento y número oficial. Vamos a darle la palabra al arquitecto para que nos explique a detalle el proyecto que van a hacer, con sus vistas, con sus cortes y con su planta tipo. Adelante, arquitecto, su nombre, por favor, y puesto en el proyecto. Hola, buenos días. Pues primero que nada, gracias por venir. Yo soy el arquitecto Guillermo Arriola. Gracias. Y soy el proyectista y vengo también en representación de los desarrolladores. Pues como les explicaba el maestro, vamos a hacer, como lo indica el uso de suelo, tres niveles sobre el nivel de banqueta con un medio sótano. Entonces si empezamos de abajo para arriba, en el medio sótano que vamos a hacer, es un metro cuarenta, debajo del nivel de banqueta, y ahí van a estar los diez estacionamientos del proyecto. Después, realmente no hay planta tipo, cada planta es diferente por la disposición del terreno, y pues para aprovechar al máximo tanto el asoleamiento, las vistas hacia afuera, etc. Decidimos hacerlo como en una especie de L pegado al predio del lado de atrás y tener una especie de L hacia la derecha. Para el lado del sol, ¿no? Ajá, exacto, porque si de repente hacemos... ¿En ese plano? Sí. ¿En ese plano? ¿En ese plano? ¿En ese plano? Sí. ¿En ese plano? Sí. ¿En ese plano? Sí. ¿En ese plano? ¿En ese plano? ¿En ese plano? Entonces, esta es Bahía de Morlaco, y esta es, este sería su colindancia, señora, y esta sería la... ¡Ven su pelo! Estoy viendo. ¿En ese plano? Entonces, nosotros estamos pensando aquí un patio, y otro patio en la parte de atrás, pues pensando que el sol viene de este lado, ¿no? Entonces, ni... ni taparle a esta parte, ni a la colindancia que tenemos hacia acá enfrente. Y, eh... si nos vamos a la primer planta, que es... es esta. Así que, lo ponemos así para que sea más fácil la referencia. Esta es la calle. Entonces, el acceso vehicular estamos... o sea, decidimos que fuera el mismo que hay actualmente, para que también, este... integrara los árboles existentes en el proyecto. Entonces, de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, nos pidieron un dictamen de los árboles, que ya nos lo entregaron, y pues... nada más nos dijeron que tienen una plaga, que hay que atenderla, y el proyecto los considera. Yo lo planteé. Muchos años cuide la casa. Pero ahí lo más... Entonces, los árboles, pues quedarían aquí, que son estos que se marcan aquí en el plano, y el otro que queda ya más hacia la... hacia la izquierda. El acceso peatonal, pues queda casi en el mismo lugar que está ahorita. De hecho, estaría como de aquí, acerca donde está ahorita el timbre. Y de ahí bajas unas escaleras, a donde sería como el... como el lobby, que tiene el... el acceso por escaleras, y un pequeño baño, por si llega a haber algún vigilante. Ajá. Y en el fondo, pues sale muy clarito aquí, pero... son cuatro lugares de estacionamientos dobles al fondo, y dos aquí. Uno de ellos es, pues, de dimensiones más grandes, por si alguna persona discapacitada hubiera en el edificio, pues tuviera ese acceso más directo hacia... hacia el elevador. Ajá. Gracias. ¿Va a tener elevador? Sí. Ajá. Pues sí, pensando en que si... pues alguien... cuando vienes con el súper, o si de repente, pues alguien cerró. No, y se ven más luposos. Y algo que pasa, pues ya sea mucho más fácil. Se ven más luposos para llegar a perder. Este es el siguiente. Después, eh... esta parte de atrás, esta L, se repite tres veces, que es el primer departamento. Que tiene cocina, sala y comedor, que da hacia ese patio que les platicaba. Ajá. Y luego las dos recámaras hacia el fondo. Y del lado de enfrente, sería como el área pública del primer departamento, que es sala y comedor. y un... un... como cuarto de televisión, aquí. Y este departamento tiene acceso a una segunda recámara en la parte de arriba. Ajá. un... 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 estas recámaras de aquí. ¿Entonces, cuántos van a ser de altura? De altura, son tres niveles. Que esta es... la planta del tercer nivel. O sea, primero bajan del medio nivel, y ya de ahí es un nivel, el segundo y el tercero. Este es el tercero. Que este es lo mismo, se mantiene el mismo apartamento, y aquí entras al otro, y estas son las escaleras que bajan hacia las recámaras. Entonces estas son las plantas. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, en el interior tenemos más, pues el paquete de planos que hemos hecho, si quiere alguien también, o que les presentemos. ¿Quieres hacer un corte? ¿Y el señor de allá no vino? ¿El de la otra casa? Sí, sí vino, ahí está. ¿Voy por los planos? Sí, sí. No, pero que vaya, ven este. No, el señor es el dueño de la pata amarillita. Ah, ese no. Está compartiendo la pata amarilla, ¿no? Pues el proyecto. ¿Cuándo arrancan? Estamos haciendo una transmisión en vivo, para que sepan que... Estamos explicando el proyecto que se va a construir aquí, les aprendimos de la delegación, el desarrollador y los vecinos, el comité vecinal, para que ustedes conozcan quién se va a hacer. ¿Quién es el desarrollador? Ellos. ¿Y la delegación? Nosotros. ¿Qué? Bueno, ok. ¿Eso nombre cuál es? María Duverdeja. Ah, María, mucho gusto. Ok. Entonces, es un corte. Esta es la fachada, que sería hacia Amorlaco, que esta es la entrada de los coches, y esta es la entrada... Peatonal. Peatonal. Entonces, este primer cacho que se ve, este de aquí, es el medio sótano que se levanta, el semisótano, y luego estos son los tres niveles hacia arriba. Y este es el corte. Entonces, el nivel de la calle es este. Yo no más quiero que no me echen tierra y asunto terminado. Ok. Y que no me perjudiquen mis cimientos. Que me van a poner una lona allá, para que no me haga para allá el polo, porque la persona que tengo está atrás. Ya. Ok. Por el lamento, hay protección al colindante. Ajá. Ya lo tienen contemplado. Una lona, que me pongan. Explique cómo va a proteger la colindancia, para que usted esté tranquilo. Eso es lo que yo le quiero explicar. Sí. A ver, explícale cómo vas a proteger la colindancia. Que no me perjudiquen los cimientos, y eso es todo. Sí. Y que no hagan tanto ruido, porque si no, les cobro multa. ¿Qué es oficina? Son cinco departamentos. Por ser residencial. Ajá. Sí. Entonces, son cinco, y en... Bueno, les... Ahora que terminemos, y que revisamos otra vez los planes. Ok. La parte de protección al colindancia, ¿cómo la vas a llevar a cabo? Sí. Ah, pues miren, les presento al arquitecto Carlos, que va a estar también en la parte de construcción. Ahí es el mero mero. Sí, a ver. Yo le encargo lo que le dije. La protección al colindancia, bueno, para... Tramitar una licencia, nos piden un proyecto de protección al colindancia. Ajá. Que viene firmado y autorizado por un perito y por la misma delegación. Ajá. Normalmente en la protección al colindancia no sabemos qué nos vamos a encontrar. Normalmente el procedimiento es demoler a nivel de piso, y empezamos la excavación, que en este caso no es un problema mayor, porque es muy baja. Ajá. Un tanto así. Y depende de qué tipo de cimentación nos encontremos con cada vecino, porque no es... ¿No está bien sabiendo si tenga? A la mejor no tiene. No, no, se llega a dar el caso, por ejemplo, en bardas de patio hacia más. Pero antes sí ponían cimientos. Entonces lo que se hace es hacer una cala y nos va pidiendo el procedimiento a colindancia, según el caso, ir quitando el relleno o el terreno natural a un metro o a equis distancia, ir recibiendo... ¿Y van a entrar a la puerta abierta? No, se hace un papelón. Pero es que yo quiero entrar para que no le vayan a ir viendo cómo le van a decir. Bueno, o sea, usted puede tener el acceso cuando usted quiera. Ah, bueno. No hay problema. Ah, bueno. Les comentaba una persona de la delegación que vino la semana pasada a invitarlos, que iban a traer un notario para revisar las construcciones colindantes y el compromiso de dejarlas como están, ¿no? Sí. Entonces, no se ha mencionado eso. Ahorita lo mencionamos. Si se les pide que hagan una fe de hechos para protección de ustedes, protección de los vecinos, que tengan, como dicen, una evidencia de qué van a hacer. Es una constancia de hecho notarial, ¿eh? Sí. Para que este... Y ellos la pagan. Es que si no se trae yo en el temblor, ¿qué puede creer? Pero es para que haya evidencia. No, es decir, en la evidencia del hecho notarial, primero es ver que las casas, cómo están con respecto, que no estén asentadas, que no estén... que no tengan asentamientos diferenciales, todas las que están en el perímetro antes de que nosotros empecemos a demoler. Y cómo se encuentran las casas para, en el caso que haya un reclamo de ustedes, y aparte hay compromiso de nosotros, de que si lo hay, lo repararemos, pero el chifre es... Pero ¿dónde está el papel filmado? ¿Ese es el que se va a hacer? No, es que eso no... Yo no lo puedo hacer antes de... No. Sí, será cuando venga el notario. Exacto. Van a traer un notario y su DRO para que dése de cómo están las confusiones circundantes en este momento, y tengamos una... algo documentado. Yo que ya pinté mi casa, que si la echan, le echan mezcla o... La tenemos que reparar. ¿La van a volver a pintar? Es del mismo color. Claro que es del mismo color. Sí, no, no. Sí. ¿Cuándo empezarían a demoler? En enero. ¿En enero? Sí, sí, es más o menos. Una pregunta. Cuando la demolición es, si van a pecorar para abajo, ¿cuántos ganarían el tapado de abajo? No, a ver, es que la demolición es un tema y la excavación es otro. Bueno, la excavación de abajo, ¿cuánto? La excavación, primero tenemos que acabar la demolición, cancelar la licencia de demolición, y entonces podemos empezar con la excavación. No son tiempos nuestros. No, yo le pregunto, porque yo me dedico al reciclaje. Entonces, aquí hay una persona que me echa tierra y tierra aquí. Cuando perforen para abajo, van a salir las ratas, van a salir muchas cosas. Aquí están varios vecinos, yo no quiero que me echen tierra, es porque están, ¿cómo se llama?, excavando abajo. Y los ratones, si hay, van a salir. Porque ya me echaron a Gabriel Mancera, y me dijeron mentira. Yo por eso vine ahorita aquí, para que varios vecinos que estén, yo me dedico al reciclaje. No empiecen a decir que por mi reciclaje hubo ratas, y no sé qué tal, todas las cosas. Tienen que salir porque van a abrir. No, a ver, nuestra intención de invertir y demás no es dejar abierto esto eternamente. Inmediatamente que se nos permita, que se nos permita, empezaremos con la excavación y con la construcción, ¿no? El proceso más largo de todo esto es precisamente lo que dice la señora, es la protección a colindancias. En cuanto veamos cómo están las colindancias de los vecinos, nos proporcionarán un procedimiento. Si vamos a pensar, una colindancia es más profunda que la nuestra, no tenemos ningún problema en abrir inmediatamente. Pero si es más baja que la nuestra, nos pedirán abrir por metros, pero es un procedimiento que nos lo da un perito. No es un procedimiento propio, ¿no? O sea, la importancia es que hay una tecnología para que está aprobada y supuérnese que los ingenieros que los ingenieros en México son bastante, son muy buenos en ese tema, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿los camiones por dónde van a salir cuando saquen el cascar? No, pues yo creo que no hay desiguales que ya no vuelvan. No, le hago la pregunta porque en el 83, que es la Casa Negra, ya tiene uno como hoyo. Entonces, si pasa el camión, vacío, no hay problema. Pero si vas a salir lleno por acá, sí va a haber problemas. No, tienen que salir a la fuerza como tal sentido, o sea, no podemos cambiar sentidos de calle. Tienen que salir para allá. Bueno, yo le pregunto porque ahí sí está el boquete ya. Entonces, yo quisiera que ahí se llame. Bueno, yo quiero suponer que si hay alguna computación incluso en la playa, también la tendrá. ¿Pregúntale? Sí, claro. ¿Sí, ah? No hay... No sé, o sea, la delegación es la que se ocupa de... Ese es el tema de la delegación. No, no. Mire, obviamente una construcción, y esta va a ser una más pesada que la de los lados, obviamente una construcción va a traer un asentamiento. ¿Sí? Sí. Por disposición legal, los constructores tienen que realizar las obras de consolidación de los predios vecinos. ¿Sí? Entonces, en teoría, no nos deberían afectar. Porque si hay asentamientos, ellos tienen que... Funcionarlos allí. O con los estudios que hayan realizado, tienen que ser las obras de consolidación para que no nos afecte a ningún vecino. O eso es en teoría. En teoría. Y yo espero que... Eso es lo que yo también... Que si está bien construido, no debe haber problema. Además, ellos tienen un estudio de suelos, ¿no? ¿Es el estudio mecánico de suelos? Sí, se mandó a hacer el estudio mecánico de suelos que nos dice las recomendaciones de qué cimentación usar, las capacidades de carga del terreno, qué es lo que se tiene que hacer para los predios vecinos. ¿Por qué le digo que sí tiene de piedra el cimiento? Porque antes sí se usaba mucho esto. Ahora ya nomás se hacen una zapata. ¿Ya? Pero ahora... Antes sí se hacía de cimiento, de piedra. Pero cuando nos piden esto es mecánica de suelos, que digo, está hecho, ahí están los pozos a cielo abierto y demás. Y ese estudio y esas muestras que sacan se mandan con un especialista que es de geotecnia. Él es un especialista en suelos, se encarga y todo esto. Y él hace una propuesta al calculista de para él qué es lo mejor que se tiene que hacer. Entonces el calculista toma las recomendaciones del geotecnista y con eso calcula la cimentación. Es un proceso muy largo, no es... Sí, o sea, tengan también la certeza que lo que estamos haciendo pues se está haciendo con un sustento o sea, tanto técnico como de proyecto. Quisimos traer esto para que vean que es con cuidado, que es estudiado y que no... Lo pide la delegación, no es... No es... ¿Qué van a meter? ¿Pala o puro marro? Es que eso sale en la licencia de demolición. Yo nomás quiero hacer una pregunta. Si va a haber una póliza de contadinos a terceros, me imagino. No lo exige la delegación. Sí, la normatividad la normatividad exige la parte esta de la próxima colindancia, la póliza de seguro, etc. Y la idea de este evento es que precisamente ustedes están enterados y si algo sienten que no está funcionando bien o que no se están cumpliendo algunas normas, nos hablan ayer, les dejé mi tarjeta y inmediatamente atendemos. ¿Le puedo pedir su tarjeta? ¿Usted maneja ahora en toda la delegación? Sí, en toda la delegación, sí, ahí estamos. Una de esas pensión porque yo te voy a comentar, cuando construyeron la parte trasera de la delegación, nosotros vivimos, por lo menos yo que vivo atrás, yo me quejé enormemente todo el tiempo y la delegación nunca llegó. ¿En qué año fue eso? A mí me dejaron... Apenas. Hace... Apenas. No, tiene menos... Se construyeron. Incluso la pared, toda mi pared, ahora tiene humedad y antes no tenía humedad, ¿no? Entonces, ponen una máquina, una bomba de la una de la mañana a las cuatro de la mañana. Todos los días. ¿La bomba de agua? Ajá. Y todos los... Yo creo que yo hasta me acostumbré a vivir toda la noche, ¿no? Me he quejado por la delegación enormemente y no me han hecho... Bueno, ¿lo revisamos eso? De hecho, ahí ya tienes mi tarjeta, vamos a... El tema de la bomba de agua se puede solucionar. Sí, ajá. Entonces, sí, son muchas cosas que a veces me gustaría ustedes como desarrolladores que se proponeteran realmente porque, pues, finalmente, como dice mi mamá, es un predio que ustedes tienen derechos a lo que quieran en su predio, pero su derecho termina donde empiezan donde nosotros como decimos. Sí, la intención también, pues, es que nos... que nos conozcamos y que cualquier cosa, pues, la platicamos. Sí, realmente es el compromiso, ¿no? Lo que hay que entender también es que la delegación nos acota hasta las horas de trabajo. Sí, ahorita vamos a explicar la parte... O sea... A las seis de la tarde ya no tienen que estar Exactamente, o sea, no... no... son las seis. Entonces, a nosotros nos acotan horas de trabajo y nos acotan todo. Ya la delegación a nosotros nos acota todo. Ya está todo normado, ¿no? No podemos estar haciendo... No, es una... A ver, tú también explicas esa parte. A ver, este tipo de procedimiento que estamos haciendo aquí es nada más en la delegación Miguel Hidalgo y lo empezamos a hacer el 14 de junio del año pasado y somos el único gobierno local en todo el país que lleva a cabo una reunión como esta en cada obra. Esta que estamos haciendo hoy es la 402. O sea, ¿es obligatorio para el constructor? No, todavía no está normado. O sea, esto es una instrucción de la jefa delegacional para darle transparencia al tema inmobiliario. Sí, claro. Pero todavía ni ellos están obligados ni la delegación ni ustedes están obligados a hacer un evento como este. Sin embargo, por el tema de transparencia y como son temas... Ellos acceden de buena fe y la delegación porque lo quieren promover. Pero todavía no está normado. A raíz de esto ustedes saben que se hizo una reforma a la ley de desarrollo urbano en la asamblea en el artículo 94 bis y se va a hacer una especie de... algo semejante pero por escrito que se llama publicitación. Pero es un procedimiento escrito. Nosotros vamos a seguir haciendo estos eventos para darle total transparencia y agilidad. No tiene que ser por escrito. Es nada más así como lo estamos haciendo aquí. Sí, es como para que... No digan que no le avisamos. No, es para avisarles. Por eso, está bien. Nosotros antes de que hagamos esto vendimos tres, cuatro días una semana antes y invitamos a los vecinos colindantes y invitamos al comité vecinal que está aquí presente que es la representación oficial, la representación de todos ustedes como colonia. Entonces, hacemos esto en cada obra nueva, en cada remodelación, en cada ampliación y muy pronto en cada demolición. O sea, en principio de buena fe porque no está normado y a posteriori va a estar normado. Perdón, le preguntaba antes, ¿es presidencial o oficina? Presidencial. Presidencial. ¿Con colchera? Sí. No, son cinco en total. Sí, son diez cajones de estacionamiento que es en un medio sótano. Ajá, medio sótano, o sea, queda un metro cuarenta debajo de nivel de banqueta y un metro cuarenta arriba. Entiendo. Y todo eso está dentro de la normatividad que establece el uso de suelo entre otras comunidades. El uso de suelo que es H3. Exacto. H3, ajá. Con 30% de área libre. ¿Qué es la área libre es permeable o no? Es permeable, sí. ¿Sí? Bueno, tenemos un sistema de reutilización de agua pluvial que es también el que nosotros hay un sistema de reutilización. Es que no es material, o sea, que es tierra. ¿A eso se refiere? ¿Qué significa permeable? A permeable es que pueda penetrar el agua, lluvia o el agua. Para producción natural. Natural. Que es realmente captar el agua de lluvia y reutilizarlo en excusados y para lavar patios y cosas así. Sí, aquí lo que sirve es un sistema alternativo. Se recupera el agua de lluvia y se reutiliza en WCS y demás. ¿Y de cuántos son los departamentos en metros? ¿Cuántos metros? El más, son varios tipos. El más chico son 85 metros y el más grande son 109 metros. Oh, sí, van a estar grandes. Aquí, si quieres, te puedes tomar una foto a la hoja que repartimos donde está la información de la... Ah, qué bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Dónde decimos? ¿Comité vecinal? Todo está muy claro. Gracias. Bueno, pues, en vista de que ya agotamos las preguntas en redes sociales, ¿algo? Bueno, en vista de que ya agotamos las preguntas, vamos a... Ustedes ya pueden pasar a realizar su manifestación de construcción en la Vieta Índica Delegacional a partir del primer día hábil del año que viene. Están cerrados los términos ahorita y vamos a hacer los percibimientos correspondientes para que los vecinos también conozcan. Me pueden tomar una foto ustedes si quieren también en la luna para que tengan ahí documentado todo. Y lo que se les pide a los desarrolladores... ¿Qué o no? Díganlo. Perdón, nada más para que tengamos la... la percibimiento de los desarrolladores es respetar los horarios de trabajo que son de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 14 horas. Ni pueden empezar antes ni pueden terminar después. Esto es una cuestión... ¿Y no obedecen? Nos avisan. Ahí está mi... me mandan un WhatsApp y yo inmediatamente actúo con ellos. ¿O sea, contactos de la cantidad que tú dijiste? Sí, y la de mi jefe que está por ahí también, mi jefe, Julio Ávila Mayo, cualquiera de los dos, podemos atender la petición. Y la idea es que se respeten los horarios de trabajo y que todos trabajen como dicen en buena vecindad. No promover el comercio ambulante en vía pública es importante que cualquier necesidad que tengan los trabajadores esté dentro del predio, sea atendida dentro del predio, especialmente la parte de comida y bebida que es algo natural y muy importante para ellos. Entonces, que se haga dentro del predio para no promover el comercio ambulante no tengamos aquí ninguna molestia vecinal por ese tema. El paso peatonal debe estar libre siempre, o sea, ninguna constructora puede tener nada ocupado en la banqueta ni en la calle. Ni tierra. Ni tierra, ni material de construcción, ni herramientas, ni nada. Si tiene que usarla temporalmente debe dejarla limpia y la otra cosa es que si requieren hacer algún tipo de maniobra más prolongada debe pedir sus permisos. En la delegación Miguel Hidalgo son totalmente gratuitos. Mantener limpieza en el interior y exterior de la obra, que no haya fauna nociva, lo que les preocupaba a los vecinos hace rato, que no haya fauna nociva. Que no se suba tampoco a mi asopea. No, no se puede pasar a su propiedad bajo ninguna circunstancia sin permiso suyo. Si tienen que pedirle permiso cualquier maniobra que vayan a hacer del lado de ustedes. Y no vertir ningún tipo de desechos ni de olla de colado ni nada a las coladeras de los drenajes para evitar cualquier taponamiento. Y colocar tapiales, no se van a colocar un tapial, pero tiene 50 centímetros hacia la banqueta. En caso de que requieran más tienen que tramitar un permiso en la delegación, el cual sí tiene un costo y tiene que ser entre la Secretaría de Finanzas del Pago. Contar con iluminación dentro y fuera de la obra. Normalmente las construcciones se vuelven zonas de oscuridad. Entonces les pedimos que iluminen la vía pública para evitar cualquier tentación de comisión de algún delito. y exhibir su letrero del registro de manifestación en cuanto lo obtengan. Este público tiene que tener una lona aquí exhibiendo el registro de manifestación para que todos estén conscientes de que es una obra que está totalmente legal. Y contar con seguridad privada. Ahí dice que van a poner una lona allá en mi terreno. Esa es la parte no, pero esa es la que ya estamos aquí y se están comprometiendo ellos. ¿Qué la van a poner? A ver, adelante, señora. ¿Qué la van a poner? Allá, porque es el volantero como ya. Ahí, ya puedes mantenerlo más controlado posible todo el tema. Porque allá es a donde se va la tierra. Allá en aquel en el patio. Usted ya vio ya ve que ya lo pasé. Me pusieron una lona de allí a la otra esquina. Es más, se puede amarrar de mis escaleras. Tengo, porque no me lleven la tierra. No ponen malla sombra, no también sirve, no? Malla sombra también sirve. ¿Qué son mallas? Es una que permite pasar la luz. La luz, pero no el polvo. ¿Y el polvo? No. Es que es muy delgadista tener perforación. Sí. Se lo quede sea, pero que no le pase el pañil de polvo. Ok, sí. Estamos pendientes de eso, señora. ¿El requisito de seguridad periódica es algo que exige la delegación? No, lo recomendamos. O sea, deben tener un personal de vigilancia. Lo que pasa es que en algunas obras usan a los albañiles de vigilantes. Entonces se quedan a pernoctar ahí y eso los fines de semana hacen alguna fiesta o tipo de esparcimiento. Los vecinos se quejan, entonces les que evitamos, queremos evitar ese tipo de quejas. Y contar con medidas de protección civil para su personal. Pero no pongan música tampoco. No, no pueden tener música. Tiene que haber respeto a la privacidad de los vecinos. Y bueno, es importante que cuiden a su personal, que cumplan con todos los requisitos de protección civil para evitar cualquier accidente. Y ustedes que van a vender sus departamentos una vez terminados, tengan en cuenta que no pueden usar ningún tipo de mobiliario urbano, ni ningún árbol, ni ninguna, colgar ningún tipo de pancarta o algún tipo de mercadotecnia en mobiliario urbano. Está prohibido por la norma y deben de usar otro tipo de mercadotecnia. Al terminar la obra también se les pide que dejen un banco de herramientas en el lugar, que son picos, palas, guantes, cortadoras, etc. Para que en caso de algún tipo de siniestro, como tuvimos en junio de este año las inundaciones y en septiembre los sismos, podamos auxiliar a cualquier persona afectada. La delegación Miguel Hidalgo fue una de las primeras que pudo ayudar a otras delegaciones precisamente por este tipo de medidas preventivas que tenemos. ¿Cuánto estima que va a durar la obra? Un año más o menos. Un año. Si no, cancelan, ¿verdad? Si no, cumplen. La manifestación te da un tiempo establecido. Entonces, ya que tengamos la manifestación, les decimos cuál es ese periodo y pues nos tenemos que... el que estoy dando yo es más o menos el considerado es más o menos. ¿Cuántos metros podrán hacer construidos? Son... Debajo, el primer sótano son 260. O sea, por planta son 160. No, por planta son... en total, 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 total son 800. 800. Ajá. Sí. ¿Por qué le cuantifican los abajo del nivel de banqueta y los de arriba del nivel de banqueta? Sobre el nivel de banqueta son 550. Más o menos. Y hasta 800. Ajá. ¿Dónde están los planos? Digo, no vas para... Sí, ahorita si quieres ahorita te lo muestro terminando aquí la transmisión. Pero dijo que estaban... Sí, hay grabación aquí. La grabación que está están los planos, pero si quieres ahorita terminando que te los muestren. No voy a tener tiempo de entenderlo, pero sí, ¿dónde lo van a colocar? ¿Dónde lo van a colocar? Estamos haciendo transmisión en vivo que queda grabada en la red social que se llama Periscope. ¿Periscope? Sí, tú puedes entrar ahí a Twitter, a Periscope y buscar la grabación y ya. ¿Y cómo está taggeado esto? ¿O no está como... en el hidálogo? No, está... ahorita te damos el Twitter, sí, el dato para que puedas verla, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en el video de tal... Bueno, damos por terminada la transmisión, gracias, éxito en el proyecto y felicidades y bienvenido a la delegación Miguel Hidalgo de la mejor delegación. Gracias.